En estos momentos nos encontramos en la plaza 5 de mayo en el municipio de Navojoa, donde estamos a momentos de iniciar la jornada electoral. Nos encontramos en las instalaciones del gimnasio municipal Manuel Lira García, en donde en unos momentos más se estará abriendo una de las casillas. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Nos encontramos desde la casilla especial en la escuela primaria artículo 3. En estos momentos nos encontramos en la técnica 16 en la comisaría de Cocorí. Sí, confío en las autoridades, en las instituciones y debemos de confiar. Y yo creo que los cajemenses también confían y yo confío en los cajemenses. Yo ya crecí mi derecho al voto, por supuesto que tomé la mejor decisión. Esperemos que este día transcurra como todos esperamos, tranquilo, bien, que la gente vaya a votar. Espero que la gente salga y vote realmente, ejerza su derecho, porque no decidan otros por ellos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, amigos. Es un gusto saludarlos. Llegan ya las primeras boletas, la primer casilla. Llegó la primera urna aquí al Instituto Nacional Electoral. Por supuesto al pueblo de Cajeme por haber enfrentado su voluntad para que siga, por verdad, para que venga la cuarta transformación, para que podamos recuperar el Cajeme que alguna vez fuimos. Cajeme.